Tres datos de Panamá que estoy completamente seguro que no conocías. 1. La mismísima reina Isabel de Inglaterra llegó a la provincia de Colón en el transatlántico Gothic, donde pudo visitar y tomar el control del extraordinario Canal de Panamá en el año 1953. 2. El famoso científico Albert Einstein arribó también por esta provincia en el año 1930 junto a su esposa Elsa, con el fin de poder cruzar igualmente el canal y visitar a un amigo personal de aulas de clases, el presidente de la república, Florencio Armodia Rosemena. 3. Lo que conoces como la calzada de Amador, en realidad es un relleno de las excavaciones del Canal de Panamá.